Nomás, a este paso, al ratito, en hogar de antigüedades, en este negocio vamos a vender artesanías de chapas. ¿Te quedan rete bonitas las piezas, o no? Esa mueve. Mira, mira qué bonita. Muy bien, no, Pedro, pero cheque nomás, miren, yo me la puse ahí por segundo. Eso tú lo hiciste. Claro. Oye, qué bonita está. Bueno, pero ojalá y los podamos vender pronto, porque yo te quiero invitar a chapas. ¿De veras? Sí, 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 sí. Yo quiero que conozcas el cañón del sumidero. Vas a ver qué maravilla, ¿eh? Bueno, vamos. Si no te vas a invitar, entonces vendan lo que quieran. Yo no me les voy a decir una cosa, yo no me voy a chapas sin mi Leo, ¿eh? Ay, chamaca, sigues insistiendo, ya te dije que... Ya me dijo que qué, don Pedro, ya sé, ya sé, que Leo tiene nada más ojos para la tal morena esa, ¿no? Pero no me lo voy a decir una cosa, ella no lo va a amar como yo, no a él. Y además, yo soy capaz de dar mi vida por él. Miren, esa muchachita les va a seguir causando dolores de cabeza a Leo y a Morena. Qué carácter tiene. Qué carácter tiene un hijo. Leo. ¿Morena? Se fue con Aldo. ¿Con Aldo? Sí, tenían una junta con Oscar. ¿Una junta con Oscar? Sí. Qué suerte tiene Morena, ¿verdad? Trabajar con su exnovio y estar juntos todo el tiempo. Nos vemos. Como ya sabes, Morena, Oscar es un empresario muy importante en Nueva York y por lo que hemos platicado está interesado en invertir en sirenio textiles. Lo que me parece muy interesante porque esto nos pondría a la vanguardia en el extranjero. ¿Qué te pasa, Morena? Pensé que este asunto te iba a entusiasmar, pero te veo como ausente. No, no. No te pases que me siento un poco mal de mi estómago. Tengo ganas de estar sola. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Gracias. Morena, ¿de verdad no te puedo ayudar en algo? Gracias. Toma. ¿Ya no estás enojado con Morena, primo? ¿O qué, realmente crees que va a volver con Oscar? No, todo está bien, solamente que ese tipo trate y trate de reconquistarla. Pues sí, pero creo que Morena es lo suficientemente inteligente para no volver con él. Pues sí, pero ese tipo de personas son malas. Oscar es malo. Cree que todo lo puede arreglar con su dinero. Pues eso sí. Pero bueno, si nos vamos a esas, tú vas a tener muchísimo más, dan, aquel. Pero ese no es tu tipo de ser, ¿me entiendes? O sea, tú vales porque eres noble, porque eres franco, porque tienes una profesionalidad padrísima. Porque no te pareces en nada, Oscar. Es más, mira, yo veo la vida como este tablero de ajedrez. ¿Sabes? Nosotros somos cada una de las piezas y el destino es la mano que mueve las piezas a su antojo, cada movida. Ándale, primo, eso te quedó muy bien, ¿eh? ¿Y luego qué seguiría? ¿Hacia dónde van las piezas? Pues es muy fácil. Todas las piezas, todas las personas que seríamos, tanto el caballo, el peón, el rey y la reina, llegamos al lugar donde estamos, la caja. A veces todos llegamos revueltos a una misma caja. Entonces ni pienses en eso. Tú vales muchísimo más que Oscar. Tú eres más valioso que él. Tenlo en cuenta. Ah, bueno. Vamos a echarnos un partidito. No sé si sea tan bueno como tú, pero si vas, saca, pichón. No sé vivir. Me cuesta respirar si tú no estás aquí. Te quiero olvidar, pero no quiero. Me falta tu veneno. A todo le tengo temor. Y no consigo otra razón para empezar de nuevo. Este es nuestro corazón. Este corazón representa nuestro corazón. Yo quiero que tú te quedes con la mitad de mi corazón y yo me voy a quedar con la mitad del tuyo. Y aunque estemos separados, siempre vamos a estar juntos. Dime en qué cajón escondo tu mirada Tu olor, tu piel, la vana Tu sonrisa enamorada Y esas fotos de los dos No sé vivir Me cuesta respirar Si tú no estás aquí Me contó que se creía enamorado de una chava pero que esta, bueno, se la pasa poniendo pretextos, mil pretextos para ver a su exnovio. Me empezó a acariciar y me dijo que yo le gustaba mucho. ¿Y luego? Hicimos el amor ¡No! Quiero saber, tengo el derecho a saber ¿De quién soy, hija? Roberto Cárdenas ¿Qué? Sí Roberto Cárdenas es tu padre Hola, Roberto El caro está Ignoso ¿Qué pasó? Los muchachos ya terminaron Ya está lista la madera que pidió Muy buen trabajo Lo hicimos en tiempo récord Felicidades Mira, te doy para que les repartas Diles que muchas gracias y que pronto vendremos por más Ah, entonces usted va a regresar Claro Bueno, la próxima vez si le encargo el permiso necesito la copia nada más para tenerla ya sabe, cosas del Estado Claro, claro, claro claro que te traigo el permiso Oye, tú no te preocupes Pues muchas gracias por el dinero, ¿no? No, hombre Gracias a ti Gracias a ti Eres desconfiado pero eso me da confianza Seguro la madera que me conseguiste es de primera calidad A ver, de la mejor Muchas gracias por todo Oye, es que yo quería preguntarle algo ¿Qué pasó? Hace poquitito se fue un amigo mío mi mejor amigo a vivir en la ciudad se llama Leo Hernández usted no lo conoce de pura casualidad Ay, angelito en México hay millones de personas es casi imposible toparse con alguien así nada más porque sí Claro No, pues sí Ya sabe Pues muchas gracias por todo Gracias a ti Acá te esperamos entonces Gracias a ti Gracias Dile que gracias a los muchachos Claro que sí, yo le digo Ya está lista la mercancía Salgo para México de inmediato Y no se preocupe Será un negocio redondo Los tipos de aquí son bastante ingenuos Les pagué la mitad de lo que se supone que les tenía que pagar Y están felices No, eso no es